Como hace 15 años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace 15 años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace 15 años en un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda Con aroma de jazmín Hoy como hace 15 años es un día tan especial Cuando luz es aún más bella que las flores de un jardín Como hace 15 años es un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo ¿Quién es el cielo? ¿Quién es el cielo? Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Aun conservas la inocencia De aquella niña con muñecas de agon Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Con los ojos que Dios a ti te regaló Como mariposa que agita sus alas en el alto cielo Llena de alegría Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tú, linda quinceanera, la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante Llena de alegría, linda quinceanera Te ves muy bonita, te ves muy bonita Linda quinceanera, linda quinceanera Te ves muy bonita, te ves muy bonita Linda quinceanera Como mariposa que agita sus alas en el alto cielo Llena de alegría, llena de alegría Llena de alegría porque se ha elevado en su primer vuelo Así luces tú, linda quinceanera, la primera vez Te ves tan bonita, te ves tan radiante Llena de alegría, linda quinceanera Te ves muy bonita, linda quinceanera Te ves muy bonita, te ves muy bonita Linda quinceanera, linda quinceanera Te ves tan bonita, linda quinceanera Te ves tan bonita, te ves tan bonita Te ves tan bonita, linda quinceanera 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 CC por Antarctica Films Argentina